Entonces ahí sí podría decirte yo que si se te aparecen este tipo de casualidades, entonces sí son señales de que ese alguien te está pensando, está hablando de ti, te está extrañando o la energía está cercana, próxima a ti, a punto de manifestarse y aparecer. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Qué bueno que estén por aquí, qué bueno que hayan decidido ver este video. Muchísimas gracias por eso, bienvenidos. El video del día de hoy está inspirado en una pregunta que me dejó en los comentarios una personita que se hace llamar Cecilia Nutricionista. Y digamos que voy a conservar la idea central de su pregunta, pero pues vamos a ampliarla un poco más. Es muy interesante y es, ¿qué pasa si por ejemplo yo estoy pensando en esa persona y de un momento a otro se me viene a la mente una canción que describe a la perfección esa situación que nosotros dos estamos viviendo? O ni siquiera, pero que por ejemplo es una canción que yo no suelo escuchar, que no está nunca dentro de mis playlists, que no he oído hace cualquier cantidad de tiempo, por lo menos no los últimos días, y pues que yo siento que me hizo como un clic. ¿Qué significa esto? Y ahora, para ampliar un poco más esa pregunta, ¿qué pasa si no es que me venga a la mente la canción, sino que la escuché por ahí? O que por ejemplo yo escucho una canción que me recuerda a esa persona por X o Y, ya sea porque me dedico a la canción, porque yo sé que le gusta mucho, porque la oíamos juntos, porque a donde quiera que vaya, o donde quiera que suene, yo me voy a acordar de esa persona cada vez que esa canción aparezca. En fin, resulta que esto puede significar mucho o puede no significar nada. Hay dos escenarios, y en este momento te voy a explicar de qué depende, qué signifique algo o qué no signifique realmente mucho. Este tipo de temas siempre serán muy polémicos porque habrá quien cree y habrá quien no. Yo creo ciegamente en esto porque varias veces en mi vida he tenido experiencias por el estilo que me dejan claro que no es una casualidad. De hecho, ustedes saben que yo no creo en las casualidades. Y de hecho, según la teoría fractal, pues todos somos precisamente fractales de un todo, y por lo mismo pues todos estamos conectados, hacemos parte de lo mismo. Y por otro lado, hasta Carl Gustav Jung lo decía, no solamente hay un inconsciente personal de cada individuo, también hay un inconsciente colectivo, por lo cual se dice muchas veces que tus pensamientos ni siquiera son tuyos, sino que simplemente estás, digamos, receptivo según tu nivel de vibración a ciertas ideas que hay en el ambiente, y dependiendo de tu vibración dejarás que ciertas ideas ingresen a tu mente y ciertas ideas no. Como te decía, pues yo creo ciegamente en esto porque a lo largo de mi vida he tenido diferentes experiencias que me comprueban que esto no es ningún cuento de hadas, que es muy cierto, y que sobre todo al pasar de los días, por ejemplo, tú compruebas que definitivamente las casualidades no existen. Creo que esta anécdota yo ya la había contado en un video antes, pero no recuerdo la verdad cuál es el nombre del video, pero bueno, si me acuerdo más adelante les digo. Elegí esta historia entre muchas otras porque realmente esta me dejó con la barbilla en el piso, de no te lo puedo creer es el asunto, y pues bueno, hace unos años a mí me gustaba mucho a alguien, y pues yo con él realmente no hablaba muy seguido, era muy de vez en cuando. Pero una mañana salí a hacer una diligencia y por cuestiones de la vida escuché en la radio una canción que me llamó la atención porque es la versión original de una canción que aparece en una película que me gusta mucho que se llama Así Decido Quedarme. Resulta que en esta película hacen un cover de una canción de los Smashing Pumpkins que se llama Today. Me encanta la versión de la película, pero esa mañana en la radio escuché la versión original. Entonces me acordé de la película, me acordé de la canción, qué bueno, no sé qué, llegué a mi casa a descargar las dos versiones en Spotify porque pues la verdad es que no tenía ninguna de las dos versiones, y me acordé. Entonces bueno, total que estuve oyendo todo el día esas canciones. Resulta que esta persona que me gustaba mucho se había ido de viaje y resulta que pues yo no tenía ni idea con motivo de qué se había ido, ni cuánto se iba a demorar, ni qué iba a hacer allá, ni idea. Para mi sorpresa, creo que fue al día siguiente, en la noche, veo que subí una historia en donde se muestra claramente que está en un concierto de los Smashing Pumpkins y precisamente está sonando esta canción. Realmente me parece a mí que esto no es producto de la casualidad, o sea que justamente esa persona haya ido a un concierto de Smashing Pumpkins y justamente haya grabado el pedazo de la canción que yo había estado oyendo unas cuantas horas antes o un día antes, ¿sí? Y pues obviamente de ahí en adelante, cada vez que yo escucho esa canción, me acuerdo de él. Pero les repito, yo en las casualidades no creo, pienso que todo en esta vida se ajusta a la ley de causa y efecto y de ahí nada se puede salir. Si algo sucede es por algo, ¿sí? Y resulta que a partir de ese momento que yo hice la asociación de esa canción con esa persona, el oír esta canción por casualidad, es decir, no porque yo la haya puesto a reproducir, sino porque pronto en la playlist estaba, pero no estaba en mi intención que sonara, ¿sí? O que por casualidad la escuché, es como un vaticinio de que esta persona va a aparecer. O me escribe, o me llama, o alguien viene y me habla de él, hay noticias, lo que sea, ¿sí? A partir de ese momento, cada vez que esa canción aparece, esta persona también aparece. Y de aquí la anécdota que me llevó a conectar de una con la pregunta que inspiró este video en cuanto la leí, porque es que tal cual ella me lo preguntó, tal cual lo experimenté yo. Y por eso dije, hay que hacer el video. Y bueno, resulta que hace muchos años yo tuve un novio y habíamos caído como en esta dinámica en la que, bueno, al principio uno está más entregado que el otro y luego los papeles se cambian y entonces es la otra persona la que está ahora más entregada y luego vuelven a invertirse los papeles y es esa persona y así, ¿no? A veces tú, a veces yo, a veces tú, a veces yo. Había pasado un tiempo y la verdad es que ya yo veía que la relación no iba para ninguna parte, como que había muchas cosas que pesaban ahí y que me habían hecho perder la fe en el asunto. Total que había pasado como un mes y medio desde la última pelea que había tenido yo con mi novio y no nos hablábamos ni nada. Y como yo había empezado a hacer otras cosas, había conocido otras personas, estaba ocupada en otro asunto, pues la verdad es que la mente la tenía muy lejos de esta persona desde hacía ya un tiempo. Estaba muy relajada, no te puedo decir que tuviera ansiedades por él ni que estuviera sufriendo, porque la verdad es que no. Así fuera que la mente la tuviera distraída con otras cosas, yo no estaba sufriendo por la situación. Resulta que un día yo estaba haciendo algo en mi casa, creo que estaba barriendo o recogiendo un desorden, no recuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo y me pareció muy curioso fue que empecé a cantar una canción de Vicente Fernández que yo no suelo escuchar. Cuando yo estaba chiqui, obviamente sí porque mi mamá y mis tíos la oían y pues por eso yo también la conozco, claro, pero no es una canción que yo suela oír o que suela pedir o que tengan una playlist, nada de eso. Total que estaba yo en mi labor, cuando de pronto se me viene a la mente esta canción de Vicente Fernández que dice como Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Pues miren, esto que les cuento pasó más o menos martes o miércoles, cuando llegó el viernes de esa misma semana, me llama este hombre, con una cantidad de tragos encima, y me dedica a esta canción porque estaba sonando de fondo en el bar donde estaba y empieza a cantármela, tal cual y el pedazo que yo estaba cantando o que me vino a la mente en ese momento, que canté en mi mente porque no es que lo haya cantado a viva voz. Entonces díganme si esto es producto de la casualidad. Creo que con estas dos experiencias que te acabo de contar respondo en parte la pregunta de nuestra amiga Cecilia y la de cualquier persona que se haya hecho esta misma pregunta. Sin embargo hay algo que quiero que quede muy claro. Tanto en la primera experiencia como en la segunda, yo no estaba sufriendo por esas personas, ni estaba en un estado de ansiedad, ni era uno de esos estados mentales en los cuales yo necesito que esta persona aparezca para volver a estar bien, para sentirme feliz. Como que no tengo esa necesidad, no estoy vibrando en carencia de esa persona. Obviamente en la primera experiencia yo pensaba en esta persona constantemente porque me gustaba mucho, pero no estábamos en una etapa en la que uno está muriendo de ansiedad, ni está sufriendo ni nada. Es la etapa chévere de la relación en la que uno como que medio está empezando a hablar y todo esto, ¿no? Y en la segunda experiencia, pues yo realmente sí me acordaba de mi novio a veces porque claro era mi novio y habíamos estado un tiempo y lógico era una persona que había tenido un peso en mi vida, pero yo no estaba sufriendo ya por él realmente ni por lo que pudiera pasar con la relación. De hecho yo ya la había soltado y estaba en otra cosa en ese momento de mi vida. Claro, me acordaba de él, de las cosas que habíamos hablado, de las cosas que hacíamos, pero ya no como con este feeling de sufrimiento, ¿no? Como con ese estado de carencia vibrando bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas que están sufriendo por alguien que terminaron o que están peleando o que de pronto están en la relación pero ven que se está alejando, como que realmente tendrían más paz si no estuvieran con esta persona que si están. En fin, ese tipo de situaciones en las cuales esa persona claramente nos está afectando el estado de ánimo y tiene un poco, digamos que en sus manos, dicho estado de ánimo. Cuando esto está pasando, es muy normal que nosotros de pronto queramos ver señales donde no las hay. Pensemos que todo lo que pasa puede ser una señal de que está pasando eso que yo quisiera que pasara a pesar de que los hechos me están demostrando todo lo contrario. Lógico que si tú estás entusado por alguien o estás viviendo un despecho, un desamor por una persona y tú escuchas una canción, pues tú quisieras pensar que de pronto esa canción en la cual esa persona que está cantando está experimentando un dolor por una pérdida o manifiesta que extraña a alguien o algo así, pues tú quieras pensar que tal vez si la viste es producto de que esa persona tal vez lo está sintiendo, pero en realidad esto es simplemente una proyección de lo que yo estoy experimentando. ¿Qué quiero decirte con eso? Puede significar mucho si tú estás vibrando en emociones que son de alta vibración. Es decir, si tú no tienes carencia por esta persona y de pronto por casualidades de la vida tú oyes esa canción que te dedico, en fin, esa canción que por X o Y te recuerda a esa persona, pero tú no estás sufriendo y tú no es que quieras que aparezca, ¿sí? Pues ahí tiene mucho que ver, tiene un significado grande porque pues ya lo he experimentado muchas veces, no solamente estas dos que te conté, no solamente yo, sino muchas personas que han estado conmigo en asesorías, amigos, familia, en fin, ¿no? Pero cada quien, ¿no? Habrá quien sea escéptico con estas cosas y es respetable. Pero si te digo que estas cosas pasan y pasan mucho. Por otro lado, si yo estoy siendo, pues, muy sincero, ¿no? Siendo sinceros. Si yo en este momento tengo un estado de ansiedad que reviso todo el tiempo el celular a ver si me encuentro con algo que tenga que ver con esta persona, a cada rato miro si está en línea o no, si ha publicado algo nuevo en sus redes sociales o no, reviso sus likes a ver si esa persona que me pone nerviosa y que interactúa con él o ella pues está ahí presente, en fin, ustedes me entienden, ¿sí? Si yo estoy vibrando en carencia, ninguna de estas señales realmente va a significar nada precisamente porque yo estoy vibrando en carencia y recuerden que cuando uno no está siendo abundantes no es magnético. Cuando yo estoy vibrando en carencia esa persona se aleja, cuanto yo más la persigo más se alejará y así sea que de pronto yo no esté yendo a buscarla ni le esté escribiendo ni le esté llamando ni esté encima. Si yo estoy revisando todo el tiempo sus redes sociales, si estoy pensando todo el tiempo en él o ella muriéndome de ansiedad porque aparezca rogándole a Dios o no sé, encomendándome al santo en el que yo crea para que esta persona vuelva y aparezca anhelando y contando los segundos para saber algo, esto no significa nada, nada porque yo estoy vibrando en una vibración valga la redundancia que lejos de acercar a esa persona lo que hace es alejarla. Entonces en este caso yo te diría que no aplica. Sin embargo he leído comentarios de personas que me dicen no, pero cuando yo pienso en esta persona preciso aparece, a mí me pasa todo lo contrario, cuando yo más pienso en él o ella es cuando más presente he estado, cuando lo llamo con el pensamiento y lo manifiesto, en fin, estas cosas pasan cuando tú no dependes emocionalmente de esta persona realmente y si de pronto tienes cierta dependencia hay algo de lo que dependes aún más, o sea que realmente tu estado de ánimo de pronto no depende 100% de él o ella, sino de algo que en este momento de pronto está más presente en tu vida o está haciendo más eco, por decirlo de alguna manera, es decir, si por ejemplo, si esa persona apareciera yo me sentiría más feliz en este momento, tal vez, pero de pronto el problema central que tengo por plantearte un escenario no necesariamente tiene que ser así, pero supongamos que yo en este momento estoy sufriendo porque necesito conseguir la plata para pagar el semestre, por ejemplo, o X o Y, claro, en este momento mi carencia está vibrando pero para otro lado, mi mente y mi foco de atención está puesto en otra cosa que es lo que realmente me tiene ocupado el pensamiento porque es lo que me preocupa, es lo que necesito conseguir con urgencia, ¿sí? Entonces, realmente, sí, de pronto en este momento si esta persona apareciera me alegraría la vida, me haría los días más amables, tal vez, sí, pero digamos que mi, como te digo, mi foco está puesto en otro lado, entonces tal vez puede ser que tú te acordaste de lo de ella, pero como tu mente está necesitando otra cosa, es esa cosa que tú necesitas más la que se va a alejar, porque cuanto uno más persigue algo, más se aleja, muchas personas me dicen pero es que yo he experimentado milagros en los cuales yo, por ejemplo, cuando he necesitado plata o un milagro justamente se me da como me vas a decir que no, yo no sé qué, sí, ok, pero estas cosas suelen suceder cuando la gente tiene una fe muy alta y ya ha soltado y le entrega como ese problema a ese ente en el que crea Dios, la fuente, el universo, el campo cuántico unificado, en fin, cuando yo tengo mucha fe y suelto y digo, mira, te entrego este problema a ti señor porque la verdad yo no tengo la solución en mis manos, yo ya entrego eso, ¿sí? Suele suceder el milagro, suele darse ese milagro, o cuando la persona tiene una fe tan ciega que hora y hora y de pronto hace ayunos y el asunto está todo el tiempo metido en cosas espirituales, sabe que de alguna manera esa situación se va a solucionar y entonces es ahí cuando aparece el milagro pero en fin, lo que te quiero decir con todo este carretazo básicamente es que si tú tienes el foco de atención puesto en que este alguien aparezca y estás sufriendo porque no está y realmente todo tu bienestar, tu estado de ánimo depende de que esta persona aparezca o no, entonces es ahí cuando no significa nada, estás haciendo simples proyecciones, estás queriendo ver cosas donde no las hay pero si tu estado vibratorio no es de carencia, si tú no estás sufriendo por ese alguien o que a lo mejor estás sufriendo pero por otra cosa, entonces ahí sí podría decirte yo que si se te aparecen este tipo de casualidades entonces sí son señales de que ese alguien te está pensando, está hablando de ti, te está extrañando o la energía está cercana, próxima a ti, a punto de manifestarse y aparecer. Espero que haya quedado claro si yo no estoy vibrando en carencia esas casualidades sí significan que esa persona está digamos que gravitando ahí como en mi energía como que estamos conectados como que algo de conexión mental hay ahí, si yo por el contrario estoy vibrando en carencia y sufriendo y contando los segundos porque esa persona aparezca, entonces no, realmente son solamente proyecciones y nada más porque cuando yo estoy vibrando en carencia y estoy persiguiendo a una persona así sea solo mentalmente sin que yo se lo manifieste entonces yo lo que hago es alejarla estoy siendo cero magnético porque estoy vibrando en carencia y por lo mismo estoy en la polaridad que no me conviene porque la que me conviene y la que magnetiza es la de la abundancia ¿sí? y bueno pues eso fue todo por el video de hoy yo espero que te parezca útil que te guste que lo compartas que me regales un like que me digas qué opinas en los comentarios que te suscribas si todavía no lo has hecho y muy importante actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo porque si no no lo voy a hacer sígueme en todas mis redes sociales te dejo los links a todas mis redes sociales en la descripción de este video te agradezco muchísimo por estar aquí por haberme prestado atención por haber llegado hasta este punto del video sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto chao chau chau